Los primeros, código 3.com, minuto a minuto con veracidad, código 3.com, imágenes reales al instante, código 3.com, desde la escena, 24 horas a día, código 3.com, la nota policíaca, como nadie, código 3.com, periodismo informal, sin censura. Nos encontramos a 2 kilómetros de la comunidad de San Pedro, municipio de Rosales. A mis espaldas pueden observar el puente Sertuche y a mi lado derecho el cauce del río San Pedro. Ha bajado la afluencia de personas este puente debido a que ha disminuido los escurrimientos. Acompáñenos a realizar un recorrido por la zona del rebalse de la presa Francisco y Madero. Son alrededor de las 5 y media y nos encontramos aquí en la presa Francisco y Madero, donde decenas de personas están llegando en compañía de familia o de amigos, todos con la intención de ver el maravilloso derrame de la presa. Algunos están pasando a zonas de alto riesgo, como es la parte baja de las cortinas o la zona conocida como la tinaja. No se observa vigilancia por parte de protección civil ni seguridad pública. No se observa con los eventos de cómo tenia losкие. Cala lucha en el cerebramiento. Cala a la elemidad. Cala a montón de tiempas. Cala a las y des pasas globales. Gracias, sin fakera. Granera era loboенная. Cala a las casas innovadoras. Cap Forum a la fundación de alarma. ¡Sus! ¡Ahí van a estar aquí! ¡Sus! ¡Sus! Gracias por ver el video. 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 Gracias.